Amper es una empresa muy joven y lo que hacemos es crear productos, software y servicios que permitan la transición energética, utilizando al máximo las energías renovables que se pueden producir de forma distribuida. Esto era una startup. No todas las empresas en ese entorno se decantan por un ERP como SAP Business One. Nosotros lo hicimos porque pensábamos que el crecimiento debía de producirse desde unos fundamentos muy sólidos. SAP Business One lo que nos aportaba era una estructura, una procedimentación, incluso una forma de trabajo que ya nos ayudaba a ese posible crecimiento, a esa escalabilidad hacia el futuro. Seidors es el partner que nos ha acompañado todo este tiempo y el servicio que siempre nos han prestado tanto para evoluciones o verticales o nuevas implantaciones o ampliaciones es sin duda el que necesitamos. Nos siguen haciendo consultoría, seguimos desarrollando informes, nos siguen haciendo formaciones. SAP Business One lo que hace muy bien es permitir la optimización con procesos estables, con procesos que se cumplen siempre con integridad en la información. Sin duda es una herramienta muy potente. En colaboración con Shador desarrollamos una aplicación en las órdenes de fabricación para poder asignar nuestros números de serie. Trazamos individualmente cada componente que aportamos al programa a nuestro producto final con su número de serie hacia el número de serie del producto final y eso ha sido un desarrollo muy a medida para nosotros. A través de SAP podemos generar estos números de serie y nos permite controlar ya no sólo el de los componentes críticos de nuestro producto sino el de nuestro producto final. SAP Business One nos aporta metodología de trabajo y eso es muy importante para Ampernet. SAP Business One se ha convertido en una herramienta fundamental en nuestra empresa.